Música Tenemos que buscar alternativas para que ustedes tengan trabajo en la mano para poder utilizar en los espacios y nosotros valoramos ese tema de la reducción de los informativos. Este es el momento más importante de esta situación compleja que estamos viviendo donde toma una vital importancia mantener informado al pueblo. Mantener informado al pueblo. Y cuando yo digo mantener informado al pueblo, que ustedes lo saben hacer, de hecho lo hacen, es en todas las cosas que estamos haciendo a pesar de toda esta presión, todas las experiencias, tocar en lo sensible del pueblo, hablar con las experiencias, las vivencias y los ejemplos del propio pueblo, pero también hablar de los problemas que tenemos. Porque es mejor que ustedes, que son profesionales, revolucionarios, hablen de un problema que tenemos aquí en ese pueblo y que no venga el enemigo por una red social. Hablar de ese mismo problema, pero ya con un matiz. Es negativo eso. Es mejor que nosotros mismos reconozcamos los problemas del enemigo y los informemos con la mesura, con la balanza que lleva y que no sea el enemigo. Que el pueblo no se entere de nuestros problemas con el enemigo. Entonces, nosotros necesitamos que ustedes tengan la caída. Que tengan la caída y buscar alternativas. Eso yo lo recomendaré como parte de la visita para que ustedes los apoyen. En este sentido, porque necesitamos informar. Información hoy es clave. Y que la gente sepa lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo y por qué no lo estamos haciendo. Y qué alternativas. Y hay que ir para acá. Nosotros venimos ahora a ver experiencias importantes donde se están produciendo alimentos, donde se están haciendo cosas diferentes. Yo debería no dejar de pasar por aquí. Primero, para reconocer la importancia del trabajo que usted hace. Yo, dentro de... Que atiendo el gobierno completo. Yo, me hicimos una distribución. Yo, personalmente, voy a atender el ISRT. Y voy a ocuparme de cómo impulsar, cómo ayudar. Hay cosas, a veces, que ustedes tienen necesidades que cuesta muy poco dinero. Y, sin embargo, tienen un gran impacto. En el trabajo que ustedes hacen. Gracias, ¿no?